¡Suscríbete! 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 Subo a un escalón, quiero dejar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscaste esta canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Pero te dan, ni las soles margaritas que asustan. Quiero parecer que tu peligro te agarra, es que más osciera. No solo aquí te regreso sin vela. Eres aire fresco, que vuelve a comer, pues me abrazó. Eres el tiempo, yo quiero pasar una cartera. Con letras apoyas y pruebas y besos, el calor que nos aceptas. Por mí, no, como esta zona de calor, que no nos trae el cielo azul, que no va a vivir. Y tú, buscaste esta canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Y tú, buscaste esta canción, la sensación que te haga sentir, que te haga sentir, que te haga sentir, que te haga sentir, que te haga sentir. Y tú, buscaste esta canción, la sensación que te haga sentir, 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 que te haga sentir Sube el escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul Si es el cielo azul Y tú Puso a escala en la acción La sensación que me ha de sentir Que me ha de vivir Y tú Sube el escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul Si es el cielo azul Y tú Y tú Puso a escala en la acción Si las esas son Que me ha de sentir Que se te voy a vivir Puso a escala en la acción 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te comería con pan y mantequilla Te comería con pan y mantequilla Te comería con pan y mantequilla Comerí a comprar laข también VIR, VIR, VIR VIR DA HUNCHE ¡Más a gente vuelta! ¡Muchas gracias! ¡Bravo por ser el rostro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a todos los que le han hecho la vida! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias!